16 de marzo, Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículos del 40 al 53. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir, Ese es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban, Este es el Mesías. Otros, en cambio, decían, ¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de Él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y éstos les dijeron, ¿Por qué no lo han traído? Ellos respondieron, Nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron, ¿Acaso también ustedes se han dejado embaucar por Él? ¿Acaso ha creído en Él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa, que no entiende la ley, está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo, ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿También tú eres galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Hay pasajes en el Evangelio que nos muestran abiertamente la contradicción que Jesús suscitaba entre las personas que lo escuchaban o seguían. Para unos es el agua viva que sacia toda sed, el Mesías, el profeta. Para otros es alguien despreciable que no merece ninguna atención. ¿Desde lo pequeño puede venir la salvación? ¿Entre los insignificantes se puede encontrar al Mesías? Entre más pequeño e insignificante se nos presenta Jesús, adquiere más sentido la salvación que ofrece. Sin embargo, los engreídos, los poderosos, los sumos sacerdotes y los fariseos desprecian a Jesús, sus orígenes, sus familiares y hasta a la multitud que lo sigue. Suena no solamente despectiva su expresión, sino hasta insultante. La chusma esa que no entiende la ley está maldita, dirigida en contra de quienes han decidido seguirlo. Sin embargo, desde este mundo despreciado, desde los ignorados, desde los pequeños, Jesús ofrece su salvación. Si para las autoridades de Galilea no puede salir nada bueno, Jesús va y se encarna en Galilea y desde allí empieza a construir su reino. Hoy, igual que en aquel tiempo, Jesús también comparte, se acerca y ofrece su reino a partir de los pobres y desheredados. A ellos les trae buena nueva y ellos se convierten en buena nueva para el mundo. Hoy, el Evangelio y Jesús también provocan controversia y división. Hoy también Jesús sigue siendo salvación para quien se atreve a creer en Él y sigue su camino. El tiempo de cuaresma es tiempo de revisión, de mirar dónde estamos poniendo las bases de nuestra salvación. ¿Desde dónde partimos y con quién nos comprometemos? Allí, en medio de los pobres y despreciados, está Jesús. Allí te está ofreciendo salvación. Allí está Jesús. ¿Lo escuchas? El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga en el Hijo y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor te bendiga en el Hijo y del Espíritu Santo. Gracias.